3, 2, 3, 1, acción Tú me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amalecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer duela, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas, olvidamos este infierno Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenías que ayudarme Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma Y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Pero te lo buscaste